un programa pensado para que en algún momento del recorrido, del viaje, del programa que dura dos horas de 13 a 15, de lunes a viernes por qnlr.com.ar puedas ir al baño no sé, hay programas que están pensados para el living hay programas que están pensados la gente escucha música para salir a correr hay formatos que se adaptan a distintas necesidades bueno, nosotros, nuestra utilidad quizás pasa porque en algún momento el que vos quieras, el que vos elijas vayas al baño, te sientes ahí y nos sintonices un ratito un programa para baño, está bueno ese eslogan, eh bizcochuelo seco un programa para hacer caca